Gloria a Dios, para cuando aparte de un problema común, vienen opresiones, opresiones, situaciones que oprimen, deprimen, lastiman a la persona interior, hay algo decisivo que se tiene que hacer. Porque un problema común, te digo Señor, tómese el problema, y se olvida del problema. Señor, sea bendito Señor, pero cuando vienen opresiones, hay gente oprimida en el pueblo de Dios, mire de creyentes, oprimidos, por muchas situaciones que vamos a mencionar ahora. Pero cuando vienen esas opresiones, usted tiene que renunciar al espíritu que le provoca la opresión. Renunciar, la Biblia dice renunciar a las obras infructuosas de las tinieblas. Renunciar, echarlo fuera, ordenarle que se vaya, decir no, no acepto esto, renuncio a ti. Pero el problema es que al diablo le mete miedo a la gente, van a decir esto de ti, y tú se no confiesa nada, se traga eso de que ha callado. Y ahí el mismo, el mismo está abrigando al espíritu, el mismo lo está protegiendo, el mismo lo está escondiendo, hace como aquel que viene un fugitivo de la justicia a su casa, mira, escóndeme, que la policía va a cajar, te lo meta abajo de la cama. El montón de evangélicos tienen el espíritu que le oprime, metió abajo de la cama, escondido. No lo sacan a reducir por nada, se avergüenza, no nos avergüence. Usted no es esclavo. Llame hermanos de fe, de amor, de confianza, y confiésele lo que le está oprimiendo. Y de rodillas delante de ellos renuncie, yo renuncio a este espíritu, que me oprime en esta forma. Hay una multitud de esos tipos de espíritu que oprime. Y mientras usted renuncia a eso y lo reprende, los hermanos ponen la mano sobre usted y reprenden y ordenan que se vaya. Y Dios tiene que libertarlos. Sonríe, señor Señor León, porque Dios lo prometió. Pero hay que hacer lo que dice la Biblia, renunciar, dice la Biblia. Pues renuncie, no lo proteja, ni lo esconda, porque lo va a hacer pedazo en corto tiempo usted. Bendito el nombre de Jesucristo. Renuncia al espíritu opresor. Mire, vamos a nombrar algunos casos. Hay docenas y docenas, pero no tenemos tiempo para nombrar todo lo que hay. Vamos a nombrar algunos para que tengan una idea. Hay montones de evangélicos oprimidos por espíritus de ira. De cualquier cosa se enojan y ponen una trompa, pues es un elefante. Sonríe, señor Señor León. Cuando la Biblia dice estar siempre gozoso, el diablo dice, voy a enojar a cada rato. Cuando el cristiano está libre en el espíritu, hermano, no es fácil enojarse. Cuando Esteban cayó abatido por las piedras, no se enojó. Qué terrible. Tuvo fuerza para decir, Dios mío, perdónalo, no les imputes este pecado. Hay un fruto del espíritu que es la paciencia. Y otro que es la templanza. En la paciencia usted resiste hasta lo indecible. En la templanza usted tiene una voluntad poverosa para hacer lo correcto. Y echar al cesto a la basura lo que no conviene. Frutos del espíritu. Cuando estamos libres en el espíritu, difícilmente el diablo nos oprime con ninguna cosa. Pero si viene un espíritu y toma casi dominio, usted renuncia. Y lo echa afuera. Y si ve que el asunto resiste, busque hermanos que le ayuden. Tenga cuidado los hermanos que busquen. Que no todo el mundo es hermano. Hay algunos que no son ni primos. Sonríe, así que al Señor le ama. Pero gracias a Dios que en todas las congregaciones hay hermanos de fe y de amor. Que si usted los llama, usted sabe que va a quedar entre Dios y ellos y usted. La necesidad de confesarle al pueblo de Puerto Rico las cuestiones porque se daña las cosas. Pero si hay ira, confiéselo. Y ordénale que se vaya y renuncie. Renuncie a este demonio de ira. Y ordénale que se vaya. Y los hermanos, con la mano puesta sobre usted, hablando por usted, uniéndolo con aceite. Y Dios no falla en libertarlo. No falla. Hay espíritus de glotonería que comprimen a miles de creyentes. Que comen más que un pichón de bucefano. Al lado de lo que él vive. El diente lo están mascando. Eso es la vaca. Eso no es los creyentes. Son las vacas las que mascan todo el día. Son rumiantes. Eso es típico de ese tipo de animal. Pero nosotros no somos ni animal ni vaca tampoco. Somos el creyente Jesucristo que tenemos templanza. Que supone que comamos para vivir saludable. Pero si usted vive para comer, entonces son frutos de la carne. Y el sentir de la carne es muerte. Eso es que la glotonería es pecado. Comer no es pecado, pero glotonería sí. Que tienen el corazón metido. Un deseo desmedido de comer. Y hay gente que no piensa más que la comida. Y usted en las campañas los ve. Que no se ha acabado el culto y salen cogiendo para afuera a comer. ¿Cuándo se convirtieron? Yo no sé cómo sería que se convirtieron. Pero al Cristo que yo conozco no se convirtieron. Pero tenemos que pensar primero lo de Dios. Hay tiempo para todo. Dios es un Dios de orden. Cuando se acabó el culto y se dio el último amén. Salga y si tiene hambre, coma. No hay ningún problema. Pero dejar el momento de un llamado a las almas. El momento de orar por los enfermos. Y irse a comer para afuera. Eso es un desorden espiritual. Eso está ligado a un diablo de glotonería. O tiene una solitaria de 30 pies de arco en el intestino. Alabado sea Dios. Algo raro está pasando. Algo raro que no le conviene. Pero hermano, por eso es que hay tantas enfermedades. La misma ciencia médica dice que la mayor parte de las enfermedades vienen por el exceso de comida. Exceso. Calculan los médicos que el ser humano come de 4 a 5 libras de comida. Más del que necesita, más del que necesita, diariamente, diario. Y qué hace con todo ese gesto de comida que le sobra. Con ese basurero. ¿Qué hace con eso? Pero eso le llena la sangre de toxinas. Y le daña el sistema digestivo. Y ahí que había tanta úlcera. Y tanto cáncer. Y tanto estreñimiento. Y tanta cosa. Que no se supone que nos opriman tampoco. ¿Habla de lo que le ama? ¡Habla de lo que le ama! 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 Hay que renunciar a ese espíritu. A yo creo que le gusta comer tanto que dice, como yo renuncio a esto. Yo conozco una vez, uno aquí, uno aquí. Que era miembro del ministerio. Que comía. Y hermano renuncia a eso que estaba engrosando de una forma fantástica. Y vino y renunció al espíritu. Y oramos por él. Y llegó a su casa y abrazó la nevera así. ¡Ay Dios mío, yo no te puedo soltar! Hermano, no somos ya esclavos. Somos libres de toda esclavitud. Sea bendito, Señor Jesucristo. Lo que daña hay que echarlo fuera. Y para eso hay que renunciar con todo el corazón puesto en relación. Hay que anhelar las cosas en el corazón. Dios prometió darnos los anhelos de nuestro corazón. Si usted no lo anhela, sino que por el contrario está... ¡Ay, esto me gusta! No va a ser libertado nunca. Bendito sea el Señor Jesús. Usted renuncia con todo aplomo. Dios lo hace. Bendito sea Dios. Hay hermanos y hermanas que tienen espíritu de celo. Y a veces serán su marido, serán su esposa. Pero a veces también serán otros ministerios. Cuando ellos tienen ministerio porque está creciendo. Y se le mete un celo, quedaría en cualquier cosa que se destruya. Esa gente está más perdida que el diablo, hermano. Eso es peligroso y feo. Eso es un demonio en rango general que lo tiene ligado. Tienen que renunciar a ese espíritu. Para que eso salga y se vaya y Dios limpie ese corazón. Usted es esposo o esposa. Si usted tiene a Cristo, ¿por qué tiene que celar al marido o a la mujer? ¿Por qué no le entregue a ese marido o a la mujer a Jesucristo? Porque se lo cuide. Y se queda tranquila y gozosa cuando salga. Se va a destruir, va a destruir el hogar. Es el propósito del diablo, destruir el hogar. Y tenerlo usted hecho un escombre espiritual. Porque usted no puede ni orar cuando está en esas condiciones. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y si llora no llegaría al techo. Alávelo que él vive. Bendito el Señor Jesucristo. Hay demonios en murmuración. Cristianos que tienen un diablito sentado en la lengua todo el tiempo. Ese es su asiento. La lengua suya es el trono del diablo. Murmuran del pastor. Eso es un lazo de muerte cuando se murmura del pastor, que es el ungido que está frente a la iglesia. Eso es un lazo de muerte. Si usted cree que algo está mal en el pastor, vaya donde él y dígaselo. En amor, con respeto, que él merece el respeto suyo. Y dígaselo. Y si no se corrige, vaya donde está los testigos, vaya y dígaselo otra vez, con dos testigos. Y si no, entonces dígaselo antes de la iglesia. Eso es lo que Jesucristo dijo. Y si no, entonces declara un pagano y publicano. Y todavía insiste en algo que usted ve, que está fuera de la palabra. Pero no esté murmurando él por detrás y hablando él por detrás, que eso es un lazo de muerte, eso es un diablo. Renuncia a eso y ordénale que se vaya y échelo fuera. Y si ve que el asunto persiste, busque a los hermanitos que le ayuden. Y métese en ayuno. Hasta quiero liberarte de eso porque va a salir mal. Bendito sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Demonios de enojo. Porque la ira es una cosa que explota, pero gente que está enojada y enoja con un hermano y no lo mira ni lo saluda, usted está perdido. Eso no es cualquier cosa. Usted está hiriendo el cuerpo de Jesús. Usted está pecando contra su propio ser. Porque usted es un cuerpo y yo soy el mismo cuerpo. Si somos cristianos, somos un solo cuerpo. No puede haber enojos, ni disensiones, ni litigios. Eso es lo que estamos viviendo en Puerto Rico. En masa ahora. Ahora no es un hermanito o un pastor con otro pastor. Ahora es en masa. Y amenazando el asunto, ponese más feo cada día. Hay que orar y ayunar por esto, hermano. O se nos cae la ira con todo. Cualquier momento que hay un juicio de Dios aquí, que en montones van a saber lo que es la ira de Dios. Porque se está dañando el propio cuerpo del Señor. Y eso es una tragedia. Cuando uno ve que está sucediendo, hay que deponer el yo. Hay que echarlo en la... Hay que olvidarse de... de mi persona. Hay que olvidarse de mis anhelos. Y hay que olvidarse de todo. Y poner la obra de Dios número uno. Y lanzarse a buscar una reconciliación y una unidad y un acercamiento. Aunque el yo mío reviente y explote en pedazos. Porque es más grande la obra de Dios que nosotros. Se ha bendito el Señor Jesús. Pero se está poniendo el yo primero que la obra de Dios. Y estamos peligrando. Y el orgullo personal. Eso se supone que fue crucificado en la cruz todo. Y en el agua del bautismo se enterró el cuerpo que llevaba eso antes. Supone que ahora somos nuevas criaturas que pensamos no a lo que me conviene o me gusta sino a lo que el Señor ordena en su palabra. Él es el que vive. Bendito el nombre de Jesucristo. Hay demonios de rencor. Hay gente que tiene rencores con personas que yo lo perdoné pero no quiero amistad con él. Hipócrita. Alabados de Dios. Somos hermanos. El apóstol Pablo dice que en la relación con los hermanos se llaman afectuosos. Dice. Si es el propio cuerpo mío. Si es mi hermano en la fe que es parte del cuerpo que yo tengo que mirarlo como miro a Jesús. Porque es del cuerpo de Jesús. Parte del cuerpo de Jesucristo. Y tengo que abrazarlo y tengo que saludarlo y tengo que ayudarlo y tengo que vivir adelante de que él crezca y esté preparadito para el rapto y para todo lo gano. Ese es el evangelio hermano. Pero hay gente que yo no sé a qué evangelio y porque se convirtieron. Con enojos y rencores y iras y murmuraciones y cuanta basura. No han conocido el evangelio. El evangelio es si te quieren llevar una milla ve con el dos. Si te quieren arrebatar el manto se debe de la capa. Si te golpea aquí pon el otro lado para que te dé el otro. ama a tus enemigos ora por tus enemigos saluda a tus enemigos sonríete con tus enemigos que se te caigan los dientes. Alávelo que el Señor le ama. Ese es el evangelio. A las convicciones personales religiosas de muchos evangélicos es otra cosa distinta. Si no vivimos esa palabra hermano ¿qué estamos haciendo? ¿A cuál paraíso que vamos a ir? ¿En qué rato? Bueno, si hay un rato especial pavo chinchoso pues en ese rato se van. Mi alma te alaba Jesús. Pero la Biblia dice bienaventurados los pacificadores porque eso serán llamados los hijos de Dios. Sea un pacificador. Muévase en amor. Haced todas vuestras cosas en amor. Ese es el evangelio hermano. ¿Qué evangelio que estamos viendo en Puerto Rico hermano? Ese no es el evangelio que estamos viendo en Puerto Rico yo no sé qué cosa es ni qué mejor que no digan. Pero ese no es el evangelio del Señor. Ese es el evangelio de cañonazo, de palo. Para meter palo. ¿Pero qué es eso? Se ve y bola ya en el mundo. Le meten palo. El evangelio es para meter palo. El evangelio es para amarnos los otros a los otros comernos amor y vivir ahí en comunión. Porque si andáis en luz como Él está en la luz tenemos comunión los unos con los otros. O sea, las palabras hermano eso no se puede esconder. Hay gente hoy en día que hasta se enojan que prediquemos amor. Y usted oye por emisoras radiales ahora están predicando amor y que otras cosas le van a predicar. Eso es lo más grande. Esa es la ley más grande en el Nuevo Testamento. Y se enojan que se predica amor porque tienen un espíritu de guerra, de contienda, de escándalo, de acusación contra los hermanos. La Biblia dice que el acusador de los hermanos es el diablo. Nosotros no estamos para acusar a los hermanos, estamos para ayudar. El fuerte ayuda al débil. Esa es la Biblia, hermano. Pero hay gente que lo que tiene no lo quiere soltar. Hay que renunciar a todas las obras infructuosas de las tinieblas. Todo lo que divide el pueblo de Dios no es de Dios. Todo lo que traiga a disensión en la obra del Señor es del diablo. Porque el diablo sabe muy bien que un reino dividido no subsiste. Él lo sabe. Entonces, si yo estoy haciendo algo de caso a división, mami, yo tengo que humillarme y correr a enmendar eso antes de que Dios me corte el cuello. Mi alma te alaba, Jesús. Son las cosas terribles que oprimen a montones de gente en nuestro país. Demonios carnales. Gente que no piensa más que en las cosas de la carne. Comida, bebida, fiesta, televisión mundana, boxeo, lucha libre, deporte, playa, y el sentir de la carne es muerte. Y que renunciara a esos espíritus. Y gente que está como la mujer de los mirando para atrás todo el tiempo. A mí me gustaba tanto aquello. Se supone que usted murió al pecado. Murió a su propia carne a la vida de Cristo en usted. El Cristo ni juega a béisbol, ni va a la playa, ni beba oseo, ni lucha libre tampoco. Sonríe, así que el Señor le habla a la lucha libre con el diablo. Alá, lo que él vive. Así que tenemos que darle contra el suelo. Sea bendito el Señor Jesucristo. No hay tiempo para perder en cuestiones mundanas. La Biblia dice que el sentir de la carne es muerte y que el sentir de la carne es enemistad contra Dios, que no se ajusta a la ley de Dios, dice la Biblia. Con lamento. Llore delante de Dios por las cosas que usted anhela para que haya sanidad interior. Para que su hombre interior que es lo eterno esté sano. Ninguna persona con el hombre interior enfermo va a poder dar fruto para Dios. Y si se muere, ¿cómo le va? Mejor que no callemos la boca. Alá, lo que el Señor le ama. Pero yo no me tengo a asegurar ninguna cosa porque que el que ha ido en Cristo nueva criatura es un hombre sano por dentro. La nueva criatura está sana porque tiene la plenitud de Jesús. Y Él no vive, Jesús es el que vive. Jesús se enferma. Quiere decir que hay que estar en el ambiente en que se movía Jesús y tenemos que mover nosotros. En la órbita espiritual que estaba Jesús tenemos que estar nosotros. Ahí estamos sanos en el hombre interior. Sanos, ahí tenemos gozo, ahí tenemos paz, ahí tenemos lo que llamamos nosotros limpieza espiritual. Hay pobres en Jesucristo. Hay demonios sexuales metidos en el pueblo de Dios. Y una vez vino un hermanito que estaba en una campaña de los principales entre los jóvenes en la campaña ayudando y era presidente de los jóvenes en su iglesia y me llamó aparte un día y me dijo hermano ore por mí que yo soy homosexual. Yo me quedé como muerto oré por él y después a cabo de la campaña me dijo hermano yo me siento libre totalmente. Pero ¿por qué no hizo eso antes? ¿Por qué antes no fue el pastor de su iglesia y le dijo que era homosexual? No hermano ¿cómo usted va a proteger a un diablo como ese? Él estaba protegiéndose demonios pero no se atrevía. Tenía temor de confesar una cosa como esa. El diablo le mete temor no, te votan de la iglesia. Pero mejor es que los voten de la iglesia y se vaya a votar donde haya amor y haya entendimiento y poder de Dios hasta que quedase con un diablo como ese. Él estaba manteniéndose al diablo bajo su propia protección. Cuando me confesó el asunto oramos con todo el corazón por el muchacho y Dios lo libertó. ¿Cuántos hermanos me han confesado a mí que están bajo la opresión de demonios y de masturbación convertidos de años y años? Si el Hijo de Dios nos liberta somos verdaderamente libres y cuando haya una opresión renuncia a eso y échelo fuera que no es Jesús y métase en ayuda y pelea la batalla. Pelea la batalla. Resistirte al diablo y de vosotros huirá. Saldrá a gran velocidad. Pero si usted muerto del miedo esconde el asunto usted mismo lo está protegiendo. Usted lo ha escondido. Está protegiendo un criminal.